Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Cities Skylines Seguimos aquí en After Dark, en nuestra ciudad isleña, en esta zona turística que estábamos desarrollando los últimos días Que bueno, pues hoy estaría bien meterle un poco de caña a esta historia del campo de golf Que lo tenemos un montón de tiempo aquí abandonado, la verdad quedó bastante feillo Y podemos retocarlo de alguna forma para conseguir que aquí nos encaje un pequeño campo, un pequeño resort Como digamos una especie de club de golf Que le dé un poquillo más de empaque a todo el conjunto El camping que tenemos aquí seguramente lo ubiquemos en esta zona de aquí abajo Y bueno, seguiremos trabajando en algunas zonas más de la ciudad Me gustaría por ejemplo añadir un pelín más de industria, tenemos una ligera demanda Que por ejemplo podemos complementar perfectamente añadiendo aquí, digamos en esta zona de aquí Una pequeña área de industria muy parecida a esta, algo muy pequeñito Que bueno, esperemos que no nos destroce demasiado el tráfico Imagino que los vehículos preferirán venir por esta autopista antes que por esta Pero está por ver, no está nada nada claro Aquí tenemos una pequeña cola también Bueno, en parte favorecida por supuesto porque esta carretera pues permite la entrada Así que digamos que los vehículos no suelen tomar este carril del interior como veis En fin, cosas que ya queremos solucionando Es verdad que esta como ruta de salida sería incluso más interesante O forzar a todo el mundo a entrar por aquí incluso Habría que estudiarlo, bueno por ahora más o menos la cola se aguanta Es verdad que se está metiendo dentro de la autopista que es justo lo que no nos gusta nunca para nada Pero bueno, lo iremos resolviendo por supuesto En esta zona de aquí me gustaría también poner algo de ocio Seguramente en esta área, aunque es verdad que va a necesitar un poquito de trabajo Porque aquí el tráfico, bueno es bastante denso Pero igual podríamos sacar una desviación directa desde aquí hacia esta rotonda Evitamos que todos estos vehículos pasen por esta carretera Que en realidad pues como veis está tremendamente ya saturada Hay un montón de vehículos por ahí circulando Y bueno, tenemos una ligera demanda de suelo residencial Que seguramente si le damos salida en este capítulo, si nos da tiempo Será en esta zona de aquí Si seguimos ampliando este barrio Que la verdad pues tiene un buen margen, una buena zona para crecer ahí Es verdad que se va a meter dentro de la montaña Va a crecer de una forma un poquito irregular Pero bueno, siendo viviendas de baja densidad La verdad es que no me importa demasiado Quedan un poquito extrañas desde luego que estos jardines Pues bueno, son demasiado escarpados No para quedar realistas Vemos ahí por ejemplo esta tumbona de tirar mitad de las piedras Pero bueno, es lo que hay Así que vamos al lío Vamos a empezar en primer lugar por esta zona de aquí El campo de golf, como os comentaba Nos va a ir sobrando uno de estos hoyos Para mi gusto la verdad es que creo que tenemos demasiados Lo que vamos a hacer en primer lugar Antes de nada va a ser borrar todas estas carreteras Que son senderitos de los de ir caminando Que como sabíais, pues bueno, están iluminados de noche Lo cual no es desde luego muy realista Queda un pelín extraño Y además por aquí no vamos a tener ningún vehículo circulando Me gustaría que al menos lo que son de mantenimiento de carreteras Pues sí que fuesen dándose una vueltecita por aquí Estaría genial Y así vemos algo de tráfico Si bien tampoco nos va a saturar la zona Este hoyo No es como este Pero es casi casi el mismo Vamos a ubicarlo por ejemplo Un pelín más desplazado hacia esa zona de allí Y este pues casi que podíamos incluso prescindir de él Creo que no hace falta que tengamos tantos Lo hemos saturado un poquito de más Y si vemos que se nos queda corto Pues ya lo reprenderemos O lo que sea necesario Bueno, en primer lugar Vamos a venir con los arbolitos Vamos a trabajar un poco en esta zona Que desde luego se nos ha quedado Bastante fea con los árboles creciendo A mitad del campo de golf Vamos a darle un pelín más de tamaño Ahí está Pelamos toda esta zona de aquí Perfecto Y luego lo que vamos a hacer va a ser Pues colocar algún arbolito por esta zona Para reponerlos Es verdad que estos tienen un carácter distinto Aquí hemos mezclado tipos de árboles Y claro Pues se nota un poquillo raro Creo que de hecho que eran estos Sí, estos eran Bueno, pues perfecto Toda esta zona la vamos a rellenar Ya luego cuando vayamos construyendo Pues seguramente pretenemos algunos arbolitos Pero bueno, tampoco es problema Todo esto por aquí Eso es Vamos a poner una gran cantidad de árboles Digamos que hay un gran bosque Que rodea todo lo que es el campo de golf Genial, pues listo Eso, vamos a trabajar entonces en esta zona Que bueno, va a ser un poquito complejo No va a ser No va a ser sencillo, desde luego Vamos a coger esta calle De doble sentido, doble carril Vamos a salir primero rectos hacia arriba Diez unidades Aquí marcaremos una rotonda muy pequeñita Digamos que de, por ejemplo Entrada a lo que es el resort De hecho va a ser la rotonda más pequeña Que hayamos hecho en toda la ciudad Un 2x2 Que bueno, apenas tiene funcionalidad Como sabéis Pero aquí buscamos más que nada el aspecto Digamos que el tráfico que va a haber aquí Va a ser pues de broma Y poco Poco y nada, vamos Vamos a trazar primero una carretera por aquí Que va a tener, por ejemplo Diecisiete unidades Dieciocho unidades, por ejemplo Vamos a intentar mantener cierta asimetría Ya que se supone que es un Pues eso, un club de golf Que está construido más o menos Buscando una cierta apariencia Y aquí dejaremos un hueco de cuatro Creo que es más que suficiente Para plantear algunos de los parkings Que siempre ponemos Con lo cual Esto haré de venir por esta zona Eso es Ahora deshacemos esto que hemos construido Para recuperar la asimetría en esta zona Vamos a hacerle por ejemplo Veintidós unidades Unimos por ahí Veintidós unidades más Nos lo traemos hacia aquí Y perfecto Deberíamos quizá continuar Esto hacia esta zona un poquito Y esto igualmente Para colocar aquí Pues por ejemplo Lo que es el club de tenis O el club de prácticas de golf Estaría genial ubicarlo en esta zona Habrá que ver qué tal encajan De todas formas No tengo todas conmigo Que vaya a quedar así Pero en un principio Para ir trabajando Nos sirve Teníamos fuente Si no recuerdo mal Tampoco vamos a decorar demasiado Pero bueno Por lo menos poner aquí Una pequeña fuente Creo que esta es la más grande Que hay de hecho Pues eso En esta pequeña rotonda Una fuente Ahí está Más o menos algo testimonial Digamos que no hace un efecto Digamos Súper interesante Pero bueno Por lo menos ponemos algo Y ahora buscando aquí los props Es lo que va a ser Bueno En los parques va a ser Un poquito difícil encontrar Lo que andamos buscando Tenemos este parking Que estaría bien Pero quizá en esta zona Un poquito más de lujo El que está rodeado de setos Quiere algo mejor Vamos buscando Vamos buscando Estos son playas Que he descargado también Algunas para poner aquí En el camping Para que quede un poquito mejor Y bueno Estos Desde luego No es lo más ideal Para esa zona Vamos a seguir buscando Aquí está este parking Que es el que buscábamos Incluso bueno Me gustaría más orientarlo Hacia la parte de arriba Vamos a moverlo Mejor orientado Hacia esa zona De ahí arriba Ahí está Con los setos Hacia afuera Queda un poquito En desnivel Pero bueno Tampoco es nada grave Así que nos habrá de servir ¿Y qué más teníamos por aquí? Vamos a ver si encontramos En primer lugar Lo que son Las casetas Del club de golf Que por supuesto Pues hemos pasado En algún momento Sin darnos cuenta La verdad es que Esto es un poquito caos El tema de andar buscando Entre tantos parques Seguimos buscando Aquí está Esto es lo que buscábamos Desde luego No es una Vamos No es algo Que quede súper bien Que esté Espresamente elaborado Para esto Tenemos ahí Pues es una pequeña caseta Muy pequeñita Con una parabólica Algunas sillas Aquí creo que hay incluso Algunos palos de golf En la entrada Lo cual es básicamente La única tematización Que tenemos Pero bueno Nos servirá igualmente Por supuesto Aquí vamos a ver Si colocamos alguna piscina También estaría Bastante interesante Tenemos alguna placeta Para poner en esta parte Darle un toque Un pelín más distinguido Pero bueno Habrá que ver cuál ponemos Aquí vamos a poner Un par de piscinas De este tipo Más así de De placer Digamos De sentarse a tomar El sol Y darse un bañito De vez en cuando Mucho mejor Que una de estas olímpicas Que la verdad Pues tampoco Tendría demasiado sentido Ahí está Perfecto Un par de piscinas Hacemos algún senderito También para darle Un carácter un poco más Completo a esta zona Quizá un gran parque En esta parte de atrás También podría encajar Muy muy bien Pero ya os digo Habrá que ir buscándolo Poco a poco En fin En parques Vamos a ver Tenemos la cancha de baloncesto También estaría interesante Aunque es verdad Que bueno Va a ser demasiado Mezcla de todo Si ponemos un poquito de cara Aquí por ejemplo Este club de tenis Estaría genial Sí que es verdad Que ese relieve Que nos marca ahí Pues nos crea Como sabéis Estos escalones Están bruscos Y lo ideal Creo que sería Suavizarlo Lo más posible Tampoco va a permitir Mucho con las carreteras Ya trazadas Pero bueno Intentaremos a ver Si nos sigue creando Ese gran agujero O queda un pelín Más contenido Bueno Pues sigue habiendo Ahí un gran desnivel Por supuesto Lo arreglaremos Pero quizás sea Fuera de cámara Para no tirarnos Aquí demasiado tiempo Peleando con esto Y en el tema de parques Lo ideal sería Pues colocar por ejemplo Alguna de estas zonas Donde sentarse a tomar algo Y quizás Alguna de estas plazas Aunque sea el parque Zen Por ejemplo Para esta zona Creo que podría funcionar Vamos a colocar Esto aquí Y aquí Y buscaremos pues El parque Zen Aunque sea Bueno No es que esté muy tematizado Desde luego Pero mientras buscamos Otro que encaje Un poquito mejor En esta zona Pues nos podría servir Ya que da Un carácter Ligeramente distinto A todo este área Eso es Una terracita Al estilo de una especie De club social Y ya os digo Tampoco es algo definitivo Ni mucho menos Seguramente lo iremos Cambiando con el paso del tiempo Pero bueno Para ir tirando Vamos más que sobrados Este gran Campo de prácticas De golf Pues lo ideal sería Ponerlo En esta zona Al igual que tenemos El club de tenis ahí Pero me temo Que si lo metemos aquí Se nos tira demasiado Dentro de De lo que es El propio club de golf Así que vamos a intentar Salir con un poquito Más de ángulo Por ejemplo Unos 135 O 140 grados Creo que estaría bien 140 con 2 Bueno Pues por ejemplo Con 5 ha quedado al final Exactamente lo mismo Y así Eso es Lo podemos colocar aquí Sin que se nos meta Tan adentro No sin comernos Realmente esta zona Pues que quedaría Un poquito feo Genial Eso está listo Habría que colocar aquí El tema este Del alquiler De los cochecitos Eléctricos Que van a ir Transitando Por todo Todo el campo de golf La verdad es que son Muy pequeñitos Y tampoco se van a apreciar Demasiado Pero bueno Es lo que hay Así que nos haremos a ello Y este tipo de senderos Sería el ideal Porque va a haber Por lo menos Algunos vehículos Transitando Lo que es lo que buscamos Si bien tampoco quiero Poner una carretera normal Para que se llene todo de coches Que sería un sinsentido En el campo de golf Tener vehículos Con ciudadanos Circulando por ahí en medio Eso es Esto tiene que Recorrer toda la zona Con un esquema Bastante sin nuboso Y realmente Pues sin ninguna Ahí está Sin ninguna dirección real De aquí sacaríamos Un tramo por ejemplo Que venga Hacia esta parte de aquí Con lo cual Los cochecitos Podrían recortar Un poco en distancia De aquí vamos a sacar Otra que venga Hacia esta parte de aquí Eso es Y nos quedarían Estas últimas Que podríamos trazar Por ejemplo Por aquí Otra pequeña ampliación Y por esta zona de aquí Pues incluso Una más Esto casi casi Que podríamos cerrarlo Por esta parte Para hacer que el viaje Sea no tan largo Digamos que tienen que pegar Un buen rodeo Para llegar a esta zona Perfecto Con eso quedaría linkado Esta carretera de aquí Nos asegura Que va a haber vehículos Circulando Porque entrarán Por esta zona Al menos mantenimiento De carreteras Que bueno No queda tan No desentona tanto Con esta zona Y perfecto Bueno pues el club de golf Así en un principio Queda más o menos planteado Es verdad que nos falta Muchísimo por hacer Pero con esto Para ir empezando Tenemos más que suficiente Aquí planteamos Eso es Las conexiones De calefacción El resto No hace falta realmente Que esté Bueno pues esto Nos ha encajado aquí Perfectamente Debe de ser un resto Que manteníamos De antes seguramente Con eso Suministraremos el camping Ahí está Y con estas De este carácter Bueno pues mucho más sencillo No hace falta que sea De calefacción Suministraremos agua A todos lo que son Los hoyos del campo de golf Ya que por supuesto Pues tienen que estar Muy bien regados Además Imagino que a diario O casi casi Para que el césped Crezca ahí En las mejores condiciones Eso es Con esto lo tenemos todo Únicamente nos faltaría Darle una conexión eléctrica Que tampoco Nos va a costar demasiado Imagino que lo ideal sería Soterrarla Para que no nos quede Por ahí en medio Por ejemplo Pues perfectamente Podría venir por esta zona Ahí lo tenemos conectado Y bueno pues esta gente Ya puede empezar a funcionar Es verdad que el parking Lo hemos dejado El camping Perdón No el parking Lo hemos dejado ahí abandonado Que no nos dice demasiado Y habría que trasladarlo Seguramente hacia esta zona De aquí Hacia esta zona de aquí abajo Podemos incluso Bueno marcar una pequeña zona Luego más adelante Si vemos que no nos encaja Exactamente como queremos Pues ya lo iremos cambiando Pero la idea sería esto Poner aquí un tramo recto Recuperar la curva libre Y volver a unir Con esta carretería Eso es Con esto podemos coger el camping Nos lo traemos a esta zona Lo arrimamos bastante A lo que es la playa Bueno demasiado De hecho lo hemos arrimado a la playa Tanto que ni siquiera Nos deja ponerlo Así que va a haber que deshacer esto Y recuperar otra vez Ese tramo en recto Quizá por ejemplo Desde aquí Ya hay una buena distancia Eso es Listo Curva libre Para hacer esta unión Que no quede demasiado angulosa Y ahora si Intentamos desplazar esto de sitio Bueno ahora veremos A ver que tal queda Si es el sitio ideal Bueno Desde luego Con este tremendo acantilado Que nos marca No es No es ni muchísimo menos Lo que andábamos buscando Esto va a requerir Pues seguramente Que Perdón Por esa salida Seguramente va a requerir Que retoquemos esta carretera Nivelemos el terreno antes Y después Tratemos de encajarlo ahí Evitando Que haya este desnivel Que en realidad Tampoco es que sea muy pronunciado Pero digamos Que la carretera lo fija ahí Con lo cual Fuerza que el punto más bajo Bueno Más alto realmente Sea este Y aquí bueno Pues nos mete este calzo Que es realmente un terraplén Bastante feo Bastante peligroso Y además Sin ninguna funcionalidad En fin Por hoy lo vamos a dejar así Tampoco es mi intención Perder el capítulo entero En esta zona Sino ir construyéndolo A poquito a poco Ahí vemos los primeros vehículos Entrando Perfecto Al campo de golf Este vehículo de mantenimiento De carreteras Imagino que va a pegar la vuelta Por todas partes De hecho este de aquí Bueno Ha venido simplemente A dar la vuelta Está bien Y ahí vemos los vehículos De mantenimiento Rodando por lo que son Dos senderitos Que unen todo el campo de golf Genial Pues eso es lo que buscábamos Por hoy lo vamos a dejar así Ya os digo Y nos iremos peleando Con él más adelante En fin Nos venimos a esta zona de aquí Vamos a trazar Un pequeño área industrial Tampoco demasiado grande Hay una demanda De suelo industrial Pues tampoco muy importante Pero desde luego Que ahí está Así que por qué no darle salida Vamos a construir Aquí un poco Al libre albedrío Tampoco hace falta Que sea algo Perfectamente Esquemático Por ejemplo Podríamos venir Hasta aquí Desde aquí Imagino que ya Podríamos subir Quizá Bueno Vamos a marcar Un intervalo Algo más corto Nueve metros Nueve más Y aquí ya Podríamos unirnos Es verdad Que bueno Esta conexión Quizá sería mejor Que tuviese Una ligera caída Hacia esta zona Vamos a ver Vamos a ver Si lo podemos hacer Desde luego Va a estar difícil Con el autosnap Más todavía Y la idea sería Trazar pues Esto Más o menos así Bueno No es una unión Muy ortodoxa Pero iremos viendo Que tal nos va funcionando A ver si es Bueno Si es funcional Valga la redundancia O requerimos Hacerle algo más De aquí vamos a salir Recto Para aprovechar la zona Lo máximo posible Por ejemplo Aquí uniremos Aquí arriba Y de aquí Pues por supuesto Recuperaremos Otra conexión A esta rotonda Tampoco me gustaría Como os digo A esta Poner un ángulo Muy fuerte Así creo que lo reducimos Ligeramente Y puede funcionar Algo mejor Y desde aquí Pues casi casi Que si trazamos Hacia esta zona Tenemos más o menos Todo el área completa Aquí podríamos incluso Añadir alguno más Para recuperar Alguno de estos cuadraditos Pero bueno Tampoco es Realmente significativo Ni vamos a ganar demasiado Así que con esto Pues nos podría bastar Aquí vamos a poner Una pequeña línea Por ejemplo De uno A ver si conseguimos Que nos creen ahí Otro tipo de industrias Como por ejemplo Depósitos O cosas así De estas características ¿No? Veis ahí Como esa especie De silos Que ambienten un poquito Esta zona más cercana Al ferrocarril Y en el resto Pues bueno Industria tal cual De la que siempre colocamos Y a funcionar Esto incluso Podría ser industria Incluso esta parte de aquí Pero bueno Por ahora vamos a reservarla Tampoco hay ninguna prisa Aquí incluso Cuatro unidades Podrían funcionar Y bueno Pues ya iremos Viendo que tal Evoluciona esto Imagino que va a absorber Gran parte de esa demanda De suelo industrial Que hay Es verdad que este Bueno Esto nos ha torcido un poquito Vamos a ponerlo bien Que no nos cuesta nada Ahí está Bueno pues este área industrial Como sabéis Ha sufrido un montón De modificaciones Con el tiempo Es verdad Pero bueno Vamos poquito a poco Adaptándolo Seguramente pongamos Algo más de industria Hacia esta parte Pero eso sí Facilitando la salida De la autopista Pues por esta zona De aquí Colocando una conexión De estas nuevas Que ya veis que esta Sencillamente con los vehículos Que vienen a carga y descarga De lo que es La terminal de carga De trenes Pues ya saturamos La zona Esta carretera Es la que no me acaba De convencer Porque muchísimos vehículos Vienen a entrar por esta Con lo cual Evitan tomar Este carril de aquí Ya veis como además Se cambian de carril Ahí de una forma Un poquito brusca Con lo cual Bueno pues Digamos que no ganamos demasiado Esto de aquí Vamos a hacer Una sencilla prueba Aunque va a ser Un poquito desmadre Vamos a intentar Sencillamente colocar aquí Una de estas Unidireccional Con este sentido A ver si conseguimos Que los vehículos Empiecen a venir Un poquito por aquí Pues no Se siguen cambiando De carril Ahí lo vemos Por supuesto Quizás si incluso Invirtiésemos esto Si que conseguiríamos Que fuesen rodando Por ambas zonas Ahí está Ahí lo veis Como empiezan a rodar Por aquí Ya que bueno Digamos que ya no tienen Que hacer este desvío Esta carretera Les sirve para dar la vuelta Por toda la rotonda Vamos a dejarlo así A ver que tal funciona Si vemos que No es lo ideal Es verdad que estos vehículos Han de salir de la rotonda Por algún sitio Pues ya veremos A ver que hacemos Perdón Bueno pues vámonos Ahora a esta zona De aquí Vamos a crear Un gran distrito De ocio Bueno en un principio No será tan grande Quizá En esta parte de aquí Aunque es verdad Que tenemos bastante trabajo Por hacer En primer lugar Va a ser cuestión De cancelar esta rotonda Mi intención Es poner desde aquí Una salida Que venga subterránea Pase por debajo De estas dos conexiones Y venga directamente A esta rotonda Para evitar todo este tráfico Que sale de la zona industrial Hacia la autopista Y tiene que comerse Digamos Todo este tramo de ciudad Todo este tramo Donde están las plantas De reciclaje Y esta carretera Pues que desde luego No es que tenga No es que tenga Mucho desempeño No es que funcione Especialmente bien Esto lo deshacemos Ahí está Vamos a trazar Una pequeña guía En primer lugar Vamos a ver Desde aquí Cogemos Creo que esta De tres carriles Va a ser lo ideal Desde aquí Si no me equivoco Serían seis unidades Vamos a comprobarlo Cinco Ahí está Seis unidades Perfecto Bueno Por eso es lo que buscábamos Seis unidades más Desde luego Que está un poquito delicado Porque tenemos La herramienta de curva libre Lo cual hace que sea Un poco más caótico Seis por seis más Seis más hasta aquí Otros seis Y ahí cerramos Perfecto Bueno Estas carreteras Como veo Tenemos configurado Una única dirección En algún momento Lo haríamos Si nos pareció bien Así que vamos a mantenerlo De hecho Porque imagino Que si ha estado funcionando Bien hasta el momento Pues por algo será Eso es Esto lo eliminamos Este puente Casi que podemos Eliminarlo también Y darle la caída Directa desde aquí Perfecto Mucho mejor Y este de aquí Pues se nos alarga un poquito Desde luego Tiene una pendiente Muy muy suave Como veis Pero no es lo ideal Me gustaría que bajase Mucho antes Si es posible No tanto No bajo suelo No bajo tierra Digamos Pero por ejemplo Siete unidades Sería el mínimo Hasta aquí Creo que hemos hecho Casi casi lo mismo Nos queda un puentecito Ahí muy exagerado Como veis Un pelín forzado Pero bueno Con que funcione Yo me doy por satisfecho Aquí hemos perdido Algunos zoneos Como veis En esta zona En esta parte industrial Al derrubir carreteras Y volver a trazarlas Pero bueno Ningún problema Volvemos a reconstruirlas En la rotonda La verdad es que No quiero que haya Ningún tipo de industria Porque sabéis que Frena un montón El tráfico de los vehículos Que van a circular A través de ella Eso es Pero en el resto Perfectamente puede haberlo De hecho aquí hay Algunas zonas de industria Que se han quedado huérfanas Ahí en medio Que eliminaremos por supuesto Y ahora nos venimos Vamos a ver Autopista Doble carril Subterráneo Va a salir desde aquí Y va a intentar venir Hacia esta rotonda A ver si conseguimos Ahí más o menos adaptarlo Incluso bueno Pues esta carretera Tampoco tiene mucho sentido Que venga aquí Creo que podría entrar Directamente a la rotonda También Creo que no sería Una mala alternativa De hecho Aquí tenemos un carril Tenemos dos carriles Bueno pues esta de hecho Podría venir directamente Por ejemplo Hacia esta zona Es verdad que con las vías Del tren ahí Va a estar complicado Sacar desde aquí Una conexión Bueno pues no es todo lo malo No es todo lo malo Nos podría servir perfectamente Por ejemplo Desde aquí Y una unión Así con un ángulo Bastante suave Perfecto Lo único por supuesto Pues todo esto Habría que deshacerlo Porque dejaría de ser funcional Eso es Los vehículos que quieran Directamente pues Venir hacia la zona del pueblo Yo creo que Sencillamente con salir por aquí Tomar la rotonda Pues podrían llegar Sin ninguna complicación más Y nos evitamos Digamos pues poner carreteras Que sean redundantes Esta de aquí Habría que transformar El carácter De todas estas Eso es Doble carril Y aquí sencillamente Pues con construir Este ángulo Y rematar esta zona Creo que habría Más que suficiente Es verdad que Queda una curva Un poquito exagerada Pero así la suavizamos Y perfecto Ya está eso funcionando Es verdad que esta rotonda Va a tener un gran número De conexiones Va a quedar un poquito Fea de hecho Pero bueno Iremos viendo Si nos la cargamos Si o si aliviamos El tráfico Desde aquí Vamos a salir Entonces bajo tierra Eso es Un ángulo Lo más suave posible Ya os digo No me gusta Hacer ángulos Muy muy bruscos Perfecto Habría que demoler Este pequeñísimo túnel Que tenemos justo Aquí debajo Para poder proseguir Construyendo esto Ahí está Y desde aquí Pues incluso ya Podríamos recuperar La superficie prácticamente Vamos a romper esa línea Vamos a poner la pausa Porque si no Vamos a quedarnos Sin electricidad En esa zona Y desde luego Se va a resentir enseguida Y desde esta zona Lo ideal sería unir Eso es Con un ángulo Bastante abierto también A ver que tal funciona Reponemos esta conexión eléctrica Que nos hemos limpiado Así por las bravas Por ejemplo Vamos a intentar recuperarlo Por esta parte de aquí Ahí está Hay que dar un nido Es verdad que Bueno esta rotonda Empieza a saturarse un poquito Porque le metemos Muchos coches Por ambas zonas Estos siguen circulando Bueno pues parece Que no le he sentado demasiado bien A esta rotonda Esta modificación Quizá poniendo Cuatro carriles Mejore un poquito Aquí creo que nos lo podemos permitir Sin clavar ningún semáforo Ya que las de tres carriles Son de salida Si pues eso es Bueno no nos vamos a asustar Tampoco Habrá que ir esperando Que tal funciona Tampoco Es algo Bueno Tampoco creo que vaya Que la sesión Hasta el final Digamos que está Reabsorbiendo Toda esa Pues toda esa circulación Que de repente Hemos cambiado Tan bruscamente Está pues eso Lidiando con ella Un poquito Dándole salida Así que vamos a esperar Ese tiempo mínimo De reajuste Que siempre tenemos Y listo En fin Desde aquí Habría que ver Que tal mantenemos La línea recta Lo ideal sería Unir esta zona Con esta Y que quedasen En un ángulo O en una paralela Casi perfecta Con lo que es Las vías del tren O al menos Con esta zona De aquí abajo Vamos a ver Eso de ahí A que distancia está 35 unidades Vamos a ver 35 unidades Desde aquí ¿Cuánto serían? Bueno pues parece que sí Parece que va a poderse mantener Vamos a hacer Vamos a sacar Desde aquí una guía 35 Hasta aquí 35 Hasta esta zona Perfecto Bueno pues mantenemos Esos 90 grados Que es lo que buscábamos Así que genial Esto vamos a eliminarlo Meteremos la pausa Para cambiar Un poquito también Este zoneo Que desde luego Va a quedar un pelín raro Intentaremos eso Traerlo recto Hacia aquí Y después ya Pues nos unimos A la rotonda Que bueno Como veis Se acaba de deformar Por esa parte La reharemos más adelante Porque no me gusta Nada que se queden así Tan deformadas No tan rotas Pero bueno Puede ser en el siguiente capítulo O fuera de cámara En un momentito dado Sin ningún problema Genial Desde aquí Los centros de reciclaje Vamos a cambiarlos de sitio igualmente Va a ser muy sencillo Lo que vamos a hacer Sencillamente Pues eso Esto hasta aquí Incluso un poquito más Más alejado Ahí está Un gran centro de reciclaje Lo más alejado posible En esta zona Un centro un poquito más Chiquitín Pues incluso aquí en frente Podría venir perfectamente Cerrando ahí Digamos ese tramo Con las vías del tren Aquí nos queda Un gran Terraplén También Que nos marca Además con unos bordes Muy duros Pero bueno Nada grave tampoco Vamos a añadir De hecho aquí Un pequeño centro de reciclaje Más Sencillamente Por dejar Mantener esa simetría Y perfecto Esta zona de aquí Sin embargo Si que me gustaría Unir esto con esto Eso es Esta cartera Con esta de aquí Para evitar también Que digamos Todos los vehículos De recogida de basuras Que salgan Pues que no tengan Necesariamente Que entrar por esta rotonda Los que puedan venir Por esta zona de aquí Y entrar Al barrio Por esta parte Pues evitaremos Ese tráfico De más ahí en la rotonda Perfecto Bueno Algún atasco Que se forma también Al haber cambiado Las carreteras Ningún problema Y nos hemos cargado Otra vez La conexión eléctrica Por supuesto Al quitar Ese centro de reciclaje Los hemos dejado Completamente secos Ahí lo tenemos repuesto Y perfecto Bueno Pues vamos avanzando Vamos a eliminar Este distrito de aquí Esta zona de distrito Que realmente no tiene nada Trazaremos uno nuevo Eso es Bueno En un principio De un poquito igual Hasta donde llegue Mientras no Mientras abarque todo No hay ningún problema Esta gente Por supuesto Necesitarán agua caliente Y aprovechamos Para darle también A este sector intermedio Aquí bueno Se nos queda un huequecito Que cerraremos Por ejemplo así Ahí está Y desde aquí Pues trazaremos Hacia esta zona Para cumplir Con ese centro de reciclaje Que no se nos quede desprovisto E incluso Pues para posteriores Modificaciones Trazaremos esas tuberías Y a funcionar Perfecto Un montón de vehículos Utilizan esta carretera Para venir Hacia esta zona Lo cual No está mal Desde luego Pero vamos Tampoco me hace mucha ilusión Tenemos habilitada aquí Una gran avenida De seis carriles Como para Permitir que los vehículos Vayan funcionando Por esta parte de aquí Pero bueno Iremos esperando A ver que tal va el tráfico Si mejora o empeora A raíz de eso Esto desde luego Pues no está nada bien pensado Esta es de salida Esta es de entrada Aquí está Este caos de vehículos Parece que va a perdurar Bueno No descarto Incluso de hecho Pegar una patada A esta conexión Y hacerlo aquí Mucho más fluido Ahí el tráfico Parece que fluye Un poquito más Creo que no tenemos Semáforos en un principio Están directamente Cidiéndose el paso El problema Realmente lo tenemos aquí En esta calle De tres carriles En esta calle doble Que es la que nos plantea El semáforo Junto a esta Esto es lo que bloquea Realmente la salida De la autopista O sea De la autopista Realmente de la rotonda Quizás si cambiamos El sentido de esta calle Por ejemplo Hacia allá Ahí está Nos cargamos este semáforo Hacemos que los vehículos Fluyan un poquito más Desde la rotonda Eso es Bueno A ver que tal funciona A ver que tal funciona Vamos a ir esperando A ver si esta cola se alivia Parece que sí Por el momento Se ha reducido un poquito Así que podemos seguir Como veis Esta zona se queda Mucho más libre de vehículos Ya no tenemos Esas grandes colas No es la acumulación Eso es Muchos vehículos Saliendo por esta zona Se incorporan directamente A esta rotonda Y están mucho más cerquita De la autopista Sin duda En fin Vamos a trazar aquí Entonces ya Lo que es esta zona Digamos De ocio Que tampoco tiene por qué Tener ningún carácter especial Va a ser algo muy muy sencillo Aquí quizá Mejor en esta zona Un huequecito ahí Otro huequecito aquí En el medio Ahí está Y perfecto Esto puede ser Un barrio Bueno Un distrito realmente de ocio Que por cierto No hemos configurado como tal Para que la gente Pues tenga una zona Donde venir a pasar el rato A disfrutar A divertirse Sin tener Por qué irse realmente Pues eso Al centro de la ciudad Que es la siguiente zona de ocio Si no recuerdo mal Está por ejemplo Pues por esta parte O por aquí arriba No Está bastante Bastante alejado De hecho Así que nada Para este barrio Una pequeña zona Entre la industria Y lo que son las viviendas Tampoco Imagino que molestemos a nadie Si lo colocamos por aquí Todo esto serán Por supuesto Comercios Que digamos No les afecta Bueno Realmente lo importante Son estos de aquí No les afecta el ruido Pero por lo menos De esta zona de aquí Rompemos la visual De la zona de industria Desde ahí Incluso vemos el observatorio La verdad Queda bastante gracioso Desde esta zona de aquí Poder verlo Y eso Con esto pues evitamos Que vean directamente La zona industrial Y tengan pues la zona de ocio Entre medias Que quedará un poquito mejor Desde luego Así damos cobertura A esa demanda De suelo industrial Que teníamos De suelo comercial Perdón Empiezan a crecer Los primeros Así que perfecto Esto está bastante Terminado Disculpad Vamos a ver Joder La voz hoy Madre mía Parques aquí Pues estaría genial También poner algo Pero bueno Quizá lo hagamos más adelante Para no perdernos mucho En esta zona Tampoco tengo muy claro Que poner Y bueno Pues poner algo Por ponerlo Tampoco es lo ideal Creo que no hace falta Por ejemplo Aquí quizá Una gran zona De plaza Algo así De este estilo Algo muy sencillito Pues eso Como al estilo De una grandísima terraza En la que ponemos Por en medio Un senderito Que lo cruce Y con eso Estaría más o menos Liquidado Eso es Por ejemplo Hasta aquí Aquí vamos a hacer Exactamente lo mismo Trazamos un sendero Este por aquí Y ahora uniremos Este con este Y este con este Bueno pues eso Una pequeña zona Sin ninguna pretensión Realmente tampoco Quitaremos los árboles Que quedan ahí Bastante mal Y esa gran zona De ocio Pues tiene digamos Un centro Un núcleo En la que la gente Pues puede Quedar o reunirse Y listo Esta zona Como veis Está realmente Terminando con el tráfico No le está viniendo Nada bien Todo esto que hemos hecho Esto va a haber Que repensarlo bastante Es verdad que estos vehículos Ya fluyen perfectamente Se van fluyendo Bastante bien Pero lo ideal Sería claro Que esta incorporación Fuese muchísimo Muchísimo más rápida De hecho aquí Incluso si ponemos Una salida directa Hacia esta zona Vamos a probarlo Vamos a intentarlo Que no perdemos nada Por probarlo Sería cambiar El sentido de esta Y el sentido de esta Que tendría mucha más lógica Que los vehículos Saliesen por aquí Ya que se supone Que todo el tráfico O la mayor parte Del que entra por esta zona Ya estará aliviado Se habrán ido por aquí Por esta parte Así que bueno Eso cambiado Vamos a ver si los vehículos Empiezan a desviarse Hay algunos que parece Que mantienen la inercia Van a seguir yendo Hacia donde iban realmente Aunque este camino Sea más corto Y más rápido Pero bueno Con el tiempo Irán cambiando Así que sin problema Para ese tema De la Bueno pues De la necesidad De suelo residencial Me gustaría aquí trazar Una gran avenida Vamos siguiendo el juego A esta de cuatro carriles Desde luego No puede ser esta directamente Porque necesitaría una rotonda Pero bueno Tampoco quiero que se nos vaya Mucho de tiempo el capítulo No nos va a dar tiempo A hacerlo Y lo dejaremos para el siguiente Tampoco es realmente Un cambio significativo Sencillamente ir ampliando Esta zona Poner una rotonda Aquí una nueva avenida Y poder asegurarnos El crecimiento Para ir conquistando Toda esta parte de aquí Y todo este área Que bueno Pues realmente Creo que podría quedar Bastante bien Nos acercaríamos bastante Hacia esta zona Y eso le daría Un toque ¿No? Algo Pues un aspecto Un poco más de conjunto ¿No? De tramo aquí Ligeramente pues eso Este barrio está como Muy desplazado Al igual que este Pero este parece Que tiene su propia personalidad ¿No? Tiene su propia forma Es como si fuese Una especie de pedanía Y bueno Pues tiene su propio carácter Digamos Así que nada Esto va a ser todo por hoy Vamos a dar una vueltecita Por lo que hemos hecho Aquí está el resort El campo de golf Que más o menos Bueno Pues tiene un aspecto Intenta al menos Representar lo que es Es verdad que falta Mucho trabajo en esta zona Pero bueno Le iremos haciendo En posteriores capítulos No tenemos ninguna prisa Aquí algún vehículo De servicio Recorriendo las instalaciones Lo cual le da Pues eso Un poquillo de vida Sin saturarlo realmente Visitaremos aquella zona de industria Que trazamos también A mitad de capítulo Que bueno Como veis Está ya completa Está perfectamente llena Es verdad que bueno Esta conexión Desde luego Frena muchísimo Los vehículos También habrá que modificarla Pero bueno Al menos el tráfico Parece que más o menos Se sostiene Aquí tenemos una Con un pelín más corta Lo cual también Nos viene bien Y vemos ahí Ese tráfico Pues eso Ha aumentado en esta rotonda La vemos un pelín más saturada Pero bueno Aún admite la verdad Muchísima Muchísima carga Así que perfecto Este barrio De ocio Que trazamos aquí Ya va creciendo Vemos todas esas luces rojas Que se supone Que son sitios Pues eso Salas de videojuegos Salas de cine Gimnasios y tal Pero bueno Realmente Intentan O terminan Pareciendo otra cosa Todo iluminado Tan tan rojo Así que nada Esto es todo por hoy Vamos a dejar aquí el capítulo Nos veremos en el siguiente Que será dentro de muy poquito Si os ha gustado Darle un like Os suscribís O lo que queráis Y hasta pronto Gracias por ver el videojuegos